Ahí Rodolfo lo llama a un empleado, ¿qué le pide Rodolfo? Un arma de fuego. Un arma de fuego, Rodolfo Friedman empieza a manipular el arma como mirando a Nancy Quintana. Nancy mira atentamente, se nota que Rodolfo Friedman está de una manera imperativa, no sé si está enojado o qué pasa, pero finalmente termina guardando esa pistola, el arma de fuego, en el pantalón cerca de sus partes íntimas.